Para que Si te ama el lunes sea bien No debo estar en tu piel No, 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 no Sé que mi manera de ser No me es justamente lo que quieres Y sé muy bien Que acabas de llegar a querer Y sé muy bien No, no, no Que se olvidará de mí Y que no nos voy No sé Que voy a ser Ver si llegué Si no puedo estar con él Y no quiero estar Sin el eterno No sé No sé Que voy a ser Sin el eterno Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él No, yo no sé Sin el eterno Sin el eterno Sin el eterno No, yo no quiero estar con él No, yo no, no, no Sin el eterno Sin el eterno Sin el eterno No sé Sin el eterno Sin el eterno Sin el eterno Que se olvidará de mí Sin el eterno Sin el eterno Sin el eterno Sin el eterno No quiero estar sin él Y no quiero estar sin él No, yo no lo sé No lo sé Y en lo que sabemos, ¿qué es lo que podemos hacer sin esa persona? Ustedes van a cantar primero a capella bien fuerte y luego vamos a escuchar las hermosas voces de Claudia Rosas y de Whitney y dicen, no, no, no sé, no sé qué voy a hacer Si no puedo estar con él Si no puedo estar con él No, no, no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él No, no, no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él Y no puedo estar sin él No, no, no sé No, no, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él Y no puedo estar sin él ¡Gracias por ver el video!